Desde ya, DJ Luis, el indetenido Ok, estamos ready Cometí un error y me arrepentí No volveré a fallarte Confía en mí, dame tu perdón Por nuestro amor Y ahora tú me vas a confesiones Pero tú me amas, creo que al mirarte Y así supone que te crea que me amas Pero me ganaste con él No lo entiendes Que el que ayer romata, ayer romuere Mujeres como tú, sé que todos quisieran Si olvidamos todo, yo hago lo que quieras No lo entiendes Que el que ayer romata, ayer romuere ¿Qué sientes ahora? DJ Luis, el indetenido Y yo te quiero a ti, solo a ti Como nadie más te quiere Y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír Tú eres para mí, yo para ti Y el destino me lo ha dicho Y la luna está de testigo ¿Qué tal es otra para ti? Como yo y como yo, nadie te quiere En los ojos de Dios He vivido amores y desilusiones como lo ha hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo qué me pasó Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor Me siento como un loco de amor Y le encuentro sentido a todo lo que me decían mis amigos Que cuando el amor te atrapa tú vuelas Mi familia me lo había dicho Que algún día de todo el Señor me traería el amor de mi vida Como yo y como yo, nadie te quiera Y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no has ido Como tú no has ido Y mi amor no pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo Nadie te quiera Y solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti Y es que como tú no has ido Como tú no has ido Y mi amor no pongo ante los ojos de Dios Y yo soy cierto Mueve tu cuerpo A mi me gusta como mueves tu cuerpo Me la mueve cuando mueves tu cuerpo El misterio Talento Y yo soy cierto Dime lo que tú quieras Que me lo molara Dime dónde tú quieres Y yo te voy a llevar A la hora que quieras Contigo voy a estar Que lo prometo No te voy a dejar Te voy a amar Vamos a bailar Regalito, sabecito No te voy a dejar Te voy a amar Vamos a bailar Regalito, sabecito Mueve tu cuerpo A mi me gusta como mueves tu cuerpo De la forma que tú mueves tu cuerpo Dale lento Mueve tu cuerpo Si mueves tu cuerpo A mi me gusta como mueves tu cuerpo De la forma que tú mueves tu cuerpo Dale lento Ella tiene sabor Tiene el control 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 Yo te venía y que te conocí Yo sabía que tú eras pa' mí Y bailamos pegadito Despacito y suavecito La veo de lejos meñándose Con su mirada llamándome Por eso le caigo encima Solo vine a decirle que usted me fascina Y tú lo haces bien Me gusta como tú te mueves Baby Tú tienes un suave Incomparable mujer Yo te voy a dejar